¡Hey, banda caracolera! ¡Somos amigos los Super Caracoles! Ubícate, Jarocho, chingada madre. Ahí donde estás, puedes hacer feliz a muchas personas. Claro que sí. Échale ganas a tu trabajo, no importa, carnal, lo que sea tu trabajo. Siempre hay que echarle muchas ganas, hay que salir adelante. Eso te lo recomendamos, amigos. ¡Los Super Caracoles! Ubícate, Jarocho. ¡Ah, bro! Ubícate, Jarocho.